Es mi amiga personal, la hemos invitado a este recital porque ella también es una bombanera, la señora Omara Portún. Bueno, ¿y cuál es la idea de esta situación? No sé, esto se va a firmar, pero ellos están firmando ya previo al... Previo. No, pero la gorra te queda bonita. Fírmelo con la gorra. Ya estoy haciendo una promoción a la cena en Alemania. ¿Además de...? No, es que he estado el día lluvioso y dije, no, con una gorra. ¿Tapaste la molleja que usted puede regaltear la molleja? No, 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 yo estoy en talla, yo no entiendo. No, la molleja. ¿Tú sabes que a los niños chiquitos hay que taparles la cabeza porque no se les vaya la molleja? Yo tengo mamito, ya tengo mamito. Y a nosotros nos ha sido el público muy bien. ¿Tú sabes hoy tienes cara de narca de niños chiquitos? Yo tengo cara de nada que no es así. Sí, tiene la carita así, despejada. Ay, discúlpeme, son chistes. Eso no, yo me estoy inyectando. ¿En qué parte? Yo no me he hecho ni cremitas como ustedes, se echan ustedes las mujeres. Ellas, esas no, yo soy descremada. Descremada. Para no calmar a la gente descremada. Tú misma me diste la idea, y ya yo me preparé para eso, para hacerlo con la guitarra. Yo solo digo que hace años que no toco la guitarra. Igual que el día de la televisión. Mira la mano donde estamos. Sí, pero no pases de ahí. Si no, si no. ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? Si tú sigues pasándome la mano, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo digo, cuando... Yo empecé a pasarlo con la guitarra, digo, ¿y este pedazo aquí qué? Digo, mano, cuando ven a Omar, ella hace lo que le da la gana. Aplausos. Para la próxima vez, señorita, por favor. Sería ya... Sería en este. Ya tú ya para... Tal vez... No, pero yo en tu tono, para que tú entres y me digas a mí. Tal vez. Tal vez. Si fue una cosa... Ya. Si tuvieras... Aplausos. No, pero no. Ese es tu tono. Espérate, mamá. Espérate, mamá. Espérate, mamá. Espérate, mi niña. Yo empiezo esto. Sin ritmo ni nada. Nada, tú solo. En este tono. Me lo haces a mí. Que no son dos tonos para atrás. Tal vez. Si te hubiera besado otra vez. Ajá, pero lo hace así. Íntimo. Ahora fueran las cosas distintas. Claro, ¿por qué? Tendría un recuerdo de ti. ¿Pues? Claro. Pero tal vez. Eso es lo que digo yo. Si tú hubieras hablado, mi amor. Ajá. Te tendría aquí a mi lado y sería feliz. ¿Tú crees? ¿Y ahora cuál es la que digo yo? Tal vez. Si al despedirte. Si al despedirte de mí, tus manos tibias hubieran tocado mis labios diciéndome adiós. Tal vez. Pero tal vez. Si me hubieras hablado, mi amor. Si me hubieras hablado, mi amor. Te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Ahora yo cambio el tono. Tal vez. Si al coro ahí. Ahí va a faltar. Tal vez. Si no hubieras tocado, mi amor. Tal vez. Si tú hubieras hablado, mi amor. Tal vez. Si tú hubieras besado, mi amor. Tal vez. Si tú hubieras besado, mi amor. Si tú hubieras fallicado, niña. Tal vez. Si me la hubieras dicho, ¿por qué? Tal vez. No, ya vamos a hacerlo así. ¡Ay! Y la gente. Ella lo que me va a poner a hacer reír ahí. Pero eso es bueno porque la gente tiene que hacer coro. Tal vez. Si le hubieras tocado, mi amor. Tal vez. El botoncito, por dios. Tal vez. Ahí. Tal vez. Oye, Omar. Tal vez. Tal vez. Si te hubieras, Omar. Tal vez. ¿Significa algo para una persona que lo tiene todo, que tiene fama, que tiene todo, tocar con los hombas? Pero muchachos, si eso es tan importante para mí, que fíjate que él nunca me había invitado. Y entonces estoy tan contenta de que haya podido lograr esta cosa tan tremenda. Porque de años y de años que nos conocemos y nos queremos muchísimo. Yo no he podido tener la oportunidad, como un programa como este, que es tan importante y tan necesario para todos nosotros los cubanos, de poder cantar con él, al final me pudiste invitar, qué bueno. No, no, yo, mira, no sé, yo te respeto muchísimo, hablando seriamente, seriamente. Yo te respeto como tú no te lo puedes imaginar. Yo también. Bueno, lo que pasa es que siempre, bueno, había una amistad, y una amistad como un antecedente con Aida Diestro, que la que hicimos los dos, como un afecto grandísimo. Y yo siempre a Humala la he visto, aunque ella a lo mejor no me cree esto. Yo la he visto como una cosa que está muy arriba, de verdad, de verdad, te lo juro. 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 Y tal vez, si a despedirte de mí, tus manos tibias hubieran tocado mi avión, diciéndome adiós. Pero tal vez, si me hubieras hablado, mi amor, te tendría que a mi lado, y sería feliz. Realmente yo lo soy, yo soy bambanera también, porque no. Bambanera, bambanera. Bambanera, de verdad. De verdad, con cariño, con amor y con sabrosura. Se llama mamá, no se oye ese coro, se llama mamá. Lo que van a llegar, con la mano, se llama mamá. Bambanera, de verdad, con cariño, con amor y con sabrosura. Se llama mamá. Se llama mamá. Se llama mamá. Se llama mamá.